¡Sélems y muy buenos días! 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 ¡Sélems y buenos días! ¡Sélems y buenos días! ¡Sélems y muy buenos días! ¡Sélems y muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Sélems y muy buenos días! ¡Muy 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 buenos días! Los baños antiguos, que son los más baratos y todo, estaban cerrados. Pues estamos en la Medina Antigua porque hemos ido a la Nueva, donde nos ha dejado el taxi a voltear a Mulebussam porque hay Mulebusslem. Mulebusslem. Y... Yo estoy en Mulebusslem, yo estoy en Mulebusslem, yo estoy en Mulebusslem. Yo estoy en Mulebusslem. Y entonces hemos ido a la Medina Nueva, no nos ha gustado porque no sabemos ahí dar vueltas. Así todo súper rollo. Hemos cogido un taxi y nos hemos venido aquí, que me gusta más el ambiente y tal. Y parece que hay más movimiento, los puestos están abiertos y así. Vamos a dar una vuelta por aquí, comemos y a las 5 tenemos el tren de vuelta a Sarkfir. Casi los puestos están abiertos. Y ahora estamos en la ciudad de Sarkfir. Hay un tío que está bien. Más allá. No, no, no. ¿Dónde está el tren de vuelta a Sarkfir. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Mira que bonito Por favor Que bonito, que bonito Que bonito Que chulo Que precioso todo, me encanta Ya me he enamorado de como dos tiendas De las mil cosas que tenían Una vajilla más bonita La vajilla, creo que la he grabado Blanca con azul Súper preciosa Que trae el juego de café Tajins Platos chiquiticos para el café Platos medianos Más grandes ¿Qué más traía? Traía un montón de cosas Y eran 400 euros O sea, es un general Pero es tan bonita Me he enamorado, me he enamorado Porque es que Le he hecho el estimo que Hay que ahorrar Bien, bien, bien Y yo creo que merece la pena La verdad La inversión Son cosas artesanales Súper bien hechas Súper bien cuidadas Y no sé Y es un toque, ¿no? En vez de tener la típica vajilla del Ikea Que todo el mundo tiene Tener un poco de Algo así distinto Creo que mola Tener un poco de Más de la típica vajilla del Ikea 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 Ya estamos en la estación de tren de Fez. Ya nos vamos, queda un rato para el tren, ya como una hora, y Simu ha quedado aquí con su primo, que él tiene familia en Fez, lo que pasa es que hace mil que no se ven, entonces hemos aprovechado que tenemos un rato y le hemos llamado, y al final podía quedar hoy, queríamos haber quedado ayer, pero al final ha sido hoy. Se está esperando aquí en una cafetería que hay al lado de la estación, bien bonita la estación de Fez, eh. Y el señor es bien bonita. Y vamos aquí a Venecia Ice. Este es el collar que me he comprado, no sé si os lo he dicho, me encanta. Super chulo, 5 euros. Cuéntale, vamos. Se ha ido a buscar su primo. Se ha encontrado, se ha encontrado. Ahí. Bueno, si, ya nos vamos, estamos en dirección Saltevir, nos quedan como unas 10 horas de viaje, llegaremos a eso de las 8, en Chalas y todo va bien. Bueno, antes no os he podido contar muy bien lo de Muleyako cuando iba grabando por la calle, nos he contado que me ha parecido el tema de las termas y eso. Hemos llegado y estaban las termas antiguas cerradas y solo estaban abiertas las nuevas. Hoy es el cuarto día, digamos, de Eid. Eid fue hace cuatro días, digamos. Y estaba así, las otras estaban cerradas, no sé bien por qué. Hoy es jueves. No me ha gustado nada el ambiente ni a Simu ni a mí porque había mucha gente, empujones y había mucha, mucha cola. Desde temprano, nosotros hemos llegado, creo que a las 11 ya estábamos en las termas. Al final hemos conseguido entrar al rato y no había ni masajistas, hoy ni nada. El Simu nos quería dar un masaje o alguna cosa así, pero no había. O nos habían dicho que podías coger como una habitación, un baño, un jacuzzi privado para dos personas. Nos han dicho que no. Que hoy estaba para mujeres y mañana estaba para hombres. Entonces lo que hemos hecho es coger bañeras individuales para cada uno de nosotros porque no nos apetecía meternos en la piscina grande. El por su cuenta y yo por la mía. Porque si hubiéramos sido acompañados, pues igual sí. Pero ir yo sola y él solo, pues no sé, no nos apetecía, no veníamos con esa idea. Y supongo que si hubiéramos sido acompañados, hubiéramos ido a eso, que sería más débil la experiencia. Pero bueno, nos han metido en una habitación que era toda así tipo spa. Y cada uno pues tenía la suya. Hemos andado de encierras y ahí pues tienes una bañera llena de agua bastante caliente. Luego había como unos grifos que tú lo podías regular. La señora me ha dicho, mira lo puedes regular, es muy caliente para ti, no sé qué. Me he puesto a regularlo. He echado bastante agua fría porque estaba demasiado caliente para mí. Me ha costado entrar en mi familia. Y nada, no sé, me he tumbado un rato en ese agua. Sí que he notado que era un agua diferente. Olía mucho al Tebritz, no sé cómo se dice en español. Bueno, si lo encuentro y eso, os lo pongo por aquí en la pantalla. Olía a eso, la gente que salía olía a eso. O sea, se crea un poco el aroma impregnado en la piel cuando recién sales. Y todo el spa olía a ese mismo olor, que es bastante fuerte al principio. Pues es un poco desagradable. Pero luego se te acostumbra el olfato y ya está. El sitio no nos ha gustado mucho, la verdad. Pues eso, porque hemos estado separados, porque no veníamos preparados para lo que era. Y... Porque había demasiada, demasiada gente. Y no ofrecían todos los servicios que nosotros queríamos contratar, digamos. Queríamos hacer varias cosas, pero al final, nada. Nos hemos ido por nuestra cuenta. Nos han dicho que era media hora. Nos ha costado 35 dirhams. El de la piscina grande, donde se metió todo el mundo. Que nos han dicho que estaba así, que no cabía nada y que de hecho por eso había colas. Porque intentaban meter como en grupitos y que la gente fuera saliendo. La gente tardaba un montón de tiempo. Luego no he podido grabar, porque en la entrada pues te ponían todas las normas de lo que podías y lo que no podías hacer. Y... No podías grabar. De hecho, el guardia estaba contándole a no sé quién, siéndole... Ah no, no se puede grabar, porque una de Belfica vino y grabó no sé qué. Y... Está... O sea... Está penado bajo cárcel. De 5 años, no sé qué. Y se ha puesto así y me he puesto... No sé a qué viene esto, porque nadie me ha visto grabar. Lo estaba grabando arriba. Pero la entrada... Y eso no. He guardado la cámara porque estaba... Está incómoda. Había mucha gente. Y gente mojando y cola. Y es que... No sé si no, no le he sacado. Pero básicamente lo he grabado. Por eso en la habitación individual podría haber grabado. Pero... He preferido que no. Por si la luz no esca... Y porque tampoco... Había... Mucho más. Es una bañera bastante grande. Sobre un sitio de tumbas cabes bien. Bastante cómoda. Y nada más. Había un... Una silla de plástico para sentarte. Un colgador para poner tu ropa. Y ya está. Y luego todas las cosas que hemos comprado en los mercadillos allí. Para lavarse tal tipo jamán. Utensilios de jamán. Jabones. Todo esto no... No lo he utilizado. Porque... En las normas también decía que tú no podías usar eso pues en... En el spa. Entiendo que no lo puedes utilizar si estás en la piscina. Pero igual... Lo que yo me imaginé. Porque no hemos entrado a esa parte. Porque nuestra sección estaba dividida. O sea... Tenemos que subir al piso de arriba. Y era... Y las piscinas eran en el piso de abajo. Y no podíamos acceder. Entonces tampoco he podido ver cómo era. Entonces... Lo que yo me he imaginado es que... Tú primero vas a la piscina. Te remojas. No sé qué. Estás ahí todo el rato. En esas aguas termales. Y después... Supongo que hay una parte donde tú te puedes hacer jamán. Exfoliar. Lavar el pelo. El cuerpo. No sé qué. Jabones. Porque si no lo entiendo. Cómo sale la gente. O sea... Porque la gente iba con chancletas de goma. Con sus utensilios de jamán. Con sus cubos para el agua. Un montón de cosas, ¿no? Conclusión. Hemos tenido un mal día. Quiero pensar. Eh... Está lleno. Y... La... Experiencia que queríamos vivir. No la hemos podido vivir. Igual y volvemos. En... Otro año o algo así. Igual nos va mejor. Quién sabe. Pero bueno. Tampoco... No ha estado mal. Porque yo me he metido. Y... Y ha sido un ratito relajante. No, hemos salido rápido. Porque... Pues eso. Estábamos solos ahí. Era el plan. Vale. Básicamente. Lo que sí que he notado que... No sé si... Eh... Mule y Ahova. Aquí la gente venía. Desde tiempos inmemoriales. Pues porque son aguas termales y así. Y... Que la gente decía que tienen propiedades curativas. Entonces venía mucha gente con enfermedades. Gente mayor. Gente con... Diferentes cosas. Que se pensaba que viniendo aquí. Pues se curaba de... De los males y esos. Que tenía. Pero sí que me he fijado. Que yo tenía un poco de eczema aquí en la mano. En los dedos aquí. Y lo tenía bastante peor. Pero cuando me he puesto a remojo en el agua. Sí he salido. O sea, yo no me esperaba que tuviera gran efecto en mí. Pero cuando he salido del agua. Sí que he notado que lo tenía un poquito mejor. El tema del eczema de la mano. No me ha desaparecido. Evidentemente. Pero sí que creo. Que algo ha hecho. El... El aguilla ese. Con... Las cosas que tiene. No sé lo que debe tener. El que bridge. Y... No sé. Así que nada. Eh... Os quería comentar un poquito. Pues mi experiencia muy allá. Obieso. Os he preguntado por Instagram anoche. A ver si me podíais dar recomendaciones. Que sabíais de lo que se hacía y tal. Algunos me habéis contestado. Así que muchísimas gracias. Por contestar a mis preguntas. Y no pasar de mí. Lo agradezco mucho. Y pues nada más. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido mi experiencia. Y todo lo que he compartido con vosotras. Si os ha gustado y todo eso. No olvidéis darle a me gusta. Para que el vídeo lo pueda ver más gente. Suscribiros al canal si aún no os habéis suscrito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Y yo he guardado donde te escribí. ¿Qué te sueñe? ¿Qué te quiero tanto? Me estoy dejandole a mi cámara. Me estoy dando por ti. Me estoy dando por ti. ¡Gracias!